Hola mis amigos, pues aquí nos encontramos con una leyenda viviente, aquí con Don Juan, Don Juanito, Juan de la Torre, ese famoso, el cual ustedes han mirado y oído a través de la canción esa que ha ido por todos los lugares de tanto Estados Unidos como México, también por aquí con Carlitos Rodríguez, un señorón también que siempre lo miramos al cien y todavía con una rayita más. Don Juan, es un honor estar aquí con usted y gracias por acompañarnos por esta entrevista en la cual vamos a llevarle a un poquito de historia, más de la que ya tenemos, al público que nos hace el favor de vernos por la magia de la tecnología. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, como ustedes ya saben, tenemos años ya en esto de la charrería, empezamos en los poleaderos, luego ya 22 años en la charrería y pues nos gusta de corazón la charrería, la seguimos por donde nos invitan, allá andamos. Este, tenemos 22 años con el equipo, de esos 22 años, 12 años hemos calificado México y 10 nos hemos quedado en la raya, este, gracias a Dios, este año ya tenemos nuestro pase a México, promediamos, este, 3.45 nos fue bien en el estatal, en el segundo estatal y pues nos dimos una vuelta aquí a Arizona, ya que seguido venimos aquí a visitar los amigos, a saludarlos. De esa canción que lo ha llevado a conocer por todo, pero más, más a usted, como el rey de los poleaderos, el cual ya bastantes artistas lo han cantado y a usted lo hemos mirado también en la pantalla chica a través de su historia. Platíquenos a través de esa, de esa canción, de esa melodía a la cual le llevaron ese corrido que todos, todos, la gente del campo, la gente que le gusta el caballo, la toca. Sí, este, mira, yo empecé muy chavalito a, allá en el cerro, a tumbar ganao, yo tengo una trayectoria, se puede decir, toda la vida, tenía 7, 8 años cuando empezamos a tumbar animales en el cerro, y allí pues ya nos fuimos a los lienzos y ya nos fuimos, este, involucrando en lo que es más ya el deporte charro, y quiero decirte que mira, al principio la gente se molestó, y me criticaban que porque el rey de los poleaderos, que yo creo que de allá del rancho de la presa de Rosales, y desgraciadamente se equivocaron porque hace, de eso ya hace más de 22 años, y como dijo José Alfredo, aquí sigo siendo el rey. Les ha demostrado, muchos se burlaban de mí, ahora me han pedido disculpas, y pues nos ha gustado, o sea, yo con hechos se los ha demostrado que la trayectoria que yo ha recorrido no es fácil. Pues muchísimas gracias a los dos, gracias, gracias, este señorón, siempre lo miramos bien vestido, siempre con el atuendo y muy orgulloso, y montando unos bonitos caballos, y como usted decía, podrá haber muchas personas las cuales hagan las cosas mejor que ustedes, pero que vayan a tantos estados, a tantos torneos, y que hagan esos torneos de la calidad que ustedes hacen, vaya a faltar rato, ¿verdad? Muchísimas gracias, Carlos, gracias a todos ustedes. Don Juanito, fue un honor compartir estos momentos, los cuales pues van a quedar ahí plasmados en la cámara. Muchas gracias, Don Juan.